¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Rayo! Ok, el primer grupo aqui de los 4 del grupo de... Porimex y Melchie aquí Los encantadores aquí Necesito que presten atención Los niños Tienen que escuchar porque yo no voy a repetir otra vez Los niños van a salir corriendo Cuando yo diga una, dos y tres Esto va a estar en el cono Van a venir corriendo Y van a buscar esto Y va a salir corriendo Y se lo van a dar A la segunda La segunda Va a venir corriendo Y va a buscar Bueno, va a llevar, no Va a llevar el cono Y lo va a poner ahí, la segunda ¿Ok? Cuando la segunda Pone el cono Tiene que volver otra vez A correr Y le va a chocar la mano A la tercera La tercera va a salir corriendo Va a buscar el cono Que viene siendo esto Y se lo va a dar a la cuarta La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta o el cono Esto No, si Esto 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 La cuarta va a llegar Va a llegar aquí la última O el último Y va a lanzar Hasta que lo meta ahí La cuarta I feel bad I'm not the best at running But I get the point And I know what to do I know what to do I get the point Alright The little kid should go Because they're the most hyper And then you're going to give me a high five How about this? Easy peasy I tried it And that's you I believe in my team No, your dad even tried it That's my dad I believe in my team That helped you You're his offspring He tried it He failed And We're going to win How do you guys feel? How do you feel? It's hard It's very hard I don't understand Spanish So I'm kind of confused Una Dos Tres 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 ¡Vamos! ¿Te le pides a todo ahora? ¡No puedo ayudar! ¡Me puedo ayudar! ¡No puedo ayudar! ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos! ¡No, dale a que le ayudas! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! ¡Vamos, Kike! Ok, entonces mi equipo es el primer en el liderazgo, tenemos 9 puntos, todos los otros puntos son super low, así que estamos ganando. No. ¡Vamos! Nomás Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora si esto me olvida ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Bruh! ¡You guys, look how you got showered! ¡Oh, my God! ¡I did nothing! ¡I was just spraying! ¡Dude, I was just spraying it all over his! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! Look, we threw... We threw him everything. We threw him frosting, flour. Everything. He threw... He threw strawberry syrup on me. Oh, that was strawberry syrup? Yeah. I thought that was fun. It smelled like a sundae. You gotta watch him when we get home. Oh, my God. Is the camera okay? Yeah, it's okay. Hey, what's up, guys? Thank God the camera. It's on the edge. Thank God the camera is weather sealed, but the camera is okay. What, it's weather sealed? It's weather sealed. It's okay in like light rain. That's how we do it around here. Oh, no, he's still over there. He went crazy. He went full cycle. Oh, my goodness. It was out of nowhere, too. If you guys enjoyed this vlog, make sure to like, subscribe, and turn on post notifications, and we'll see you guys in this video. Bye. Bye. Bye.